como estan gente del canal? aqui estamos viendo un nuevo video y pues aca en un juego que se llama moi y pues... ah... ah es un pulpo! ah... si, buen nombre si, ven conmigo, lul y lo tiramos como... pobresito primero lo pañamos ¿no? ya y ¡Suscríbete! 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 Vamos a tener a nuestro Mui, a nuestro LOL, con buena salud. Primero un poco de esto, otro poco de esto, otro. Para que esté bien saludable y todo esto y esto. Y ya no nos va a alcanzar nada más. ¡Oh, mira! Tiene huevo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Va a esto? vamos hay que hacer puente si si entonces así se gana dinero así se gana la vida en la vida de mon basta de trabajo ahora hay que jugar en unas cancionitas dyn 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Llevo 37! ¡No! ¡No! Está quedado traumado Solo miren la cara Tranquilo Ahora vamos a un juego de pesca Todavía está traumado Mirenle la cara ¿Cómo? Ay, por tiempo Mira, Bolivar Vamos a ver, acá dice que Tanto son para moverse, esta para saltar Tengo que saltar para la muscula Tranquilo, Lol Todo ya pasó No te caíste del precipicio No te moriste, mira Sí 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 No te caíste del precipicio No te caíste del precipicio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!